Aquí está el papel de tapiz más convencional, pero esto se ve súper natural, está bien bonita esto, creo que es otro estilo de flor, miren cómo queda. Si van un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estoy en una nueva tienda que les quiero presentar para que vengan a visitarlos, ya se empiezan a dar cuenta todo lo que vende. Está súper bonita ahorita para todas las señoras que quieran decorar su hogar, señoritas y por qué no también los jóvenes y señores. Voy a empezar, la tienda lleva por nombre de Cojón y arriba está su lona. Ya saben que aquí siempre está lleno de comercio, entonces a veces es un poquito difícil poder identificarlos, pero sí voltean hacia arriba. Está su lona que lleva por nombre de Cojón. Todo esto es Vidal Alcocer y aquí vamos a encontrar la calle de Peña y Peña. Aquí empieza, ¿vale? Esto es Vidal Alcocer, que ya saben que si nos vamos derechito vamos a llegar a el metro La Merced y esta misma avenida cambia hacia nombre de Circunvalación, muy famosa. Pero a esta altura lleva por nombre Vidal Alcocer. Voy a empezar y les reitero que este es el número 90. Vidal Alcocer, número 90. Vamos a empezar de este lado. Van a tener, por ejemplo, todo este tipo de barras en bambú. Dice que tienen un costo de 70 pesos por pieza. Es alrededor yo creo que de un metro, un poco más de un metro. Como de metro y medio yo creo, algo así. ¿Qué precio tiene? Y adentro les voy a ir pasando más modelitos y voy a ir buscando los precios porque la gran mayoría tiene el precio, miren. La varita de bambú que les acabo de presentar viene así, ¿no? Y así son dos metros y aquí en realidad está como es. No trae la base, solamente viene así, miren. Esta es la que cuesta 70 pesos por pieza. Ellos nos refieren que para que sea su mayoreo tienen que comprar tres piezas de un solo modelo. Un solo modelo, tres piezas y ese va a ser el mayoreo. Ya de ahí entonces es precio por pieza. De este lado van a encontrar todo este tipo de, pues, accesorios de decoración. Son diferentes los modelos, tienen un costo de 140 pesos. Aquí está. Y abajo también esta decoración que está súper bonita. Viene así como, no sé si es silicón. Es plástico, muy delgadito. Y ya nada más viene con pegamento aquí, miren. Y ya arriba le pueden poner ustedes flores. Son jarroncitos en realidad. Viene separado, es solamente, por ejemplo, esta la decoración que es como un jarroncito, pero es plástico, un cuadrito de plástico que trae aquí como en 3D el jarrito. Y ya después cada quien, obviamente, puede comprar un ramito de flores y decorarlo de esta forma. El jarroncito, el plástico, queda en un precio de 25 pesos la pieza. De este lado vamos a encontrar este tipo también de decoración, súper bonita. Se ve completamente natural. Y todos estos tienen un costo de 60 pesos la pieza. Hay en diferentes figuras, diferentes plantitas. Todos son estilo cactus, ya saben. Y pues para tener así en la oficina, en una mesita, quedan súper, súper bonitas. 60 pesos mayoreo. Recuerden, hay que comprar tres piezas por lo menos. Y después de este lado vamos a encontrarnos con este estilo de macetitas. Son orquídeas. Miren qué bonitas están. Tienen un costo de 70 pesos al mayoreo y los vamos a encontrar en diferentes colores. Se ven súper naturales y yo creo que le cambiaría ya nada más la macetita para que diera otra vista. Pero en realidad están súper bonitas. Me dirán yo creo que unos 30 o 40 centímetros si uno la expande así bonito, de altura. 70 pesos mayoreo. Después de este lado nos vamos a venir con estas que tienen un costo de 65 pesos. Aquí también hay bastante variedad. Y por supuesto, pues también súper bonitos. Miren. Ahí está. 65 pesos. Ahora, miren. Ellos nos refieren que, por ejemplo, ustedes pueden llevar tres piezas de diferentes. Vamos a suponer, todos estos cuestan 65 pesos. Entonces, ustedes pueden llevar uno de estos, uno de estos y uno de este modelo. Ajá. ¿Por qué? Porque valen 65 pesos cada uno los tres. O sea, tres productos de un solo precio sí pueden ustedes combinarlos y llevar mayoreo. ¿En la orquídea? ¿Cuál es la mañana? Ajá. En eso sí. Ajá. De ahí en fuera, si no hay otra cosa del mismo precio, entonces, por ejemplo, las orquídeas sí tienen que ser tres orquídeas. Las pueden llevar en diferentes colores, pero tienen que ser tres orquídeas en 70 pesos. ¿Vale? Y por supuesto, ya cuando ustedes vienen aquí a tienda, les dan toda la información exacta para que ustedes escojan y elijan lo que más les guste. ¿Vale? Todos esos también en un costo de 65 pesos. ¿Qué es lo más factible? Que ustedes vengan directamente a tienda y ya puedan elegir. Hay bastantes modelos y algunos también van a cambiar de precio. Por ejemplo, estos más pequeñitos nos dicen que tienen un costo de 50 pesos. Estos, miren. Se ven súper naturales y a veces no tenemos el tiempo o a veces necesitamos una plantita dentro de casa y no podemos, pues no les da el sol o detallitos así. Entonces, esto yo creo que es una muy buena opción. Ahora de este lado vamos a encontrar estas que son como mallas, bastante grandes. De flor, dice que tienen un costo de 350 la pieza. Y miden 3 por 1. Miren. Diferentes colores para que ustedes elijan. Viene bien tupidita si se dan cuenta. No es que queden así los huecos muy abiertos. Y arriba de la misma malla tienen hoja que tiene un precio de 190. Y la naranja, 250. Es la misma medida. Nada más que, bueno, es folla. Y en este pues es flor. Todo para la decoración de su hogar. Luego arriba van a tener todo este estilo de colgantes. Sí. Colgantes. Tienen un costo de 70 pesos. Y hay también en varios estilos. Hay bastantes modelitos. Yo creo que van a cambiar de precio. Estos de flor, ¿qué precio? 150. 150 pesos. 50 pesos a partir de 10 pesos. Se ven súper bonitos, chicas. Hay varios colores y pues quedan geniales para decorar. Este color se llama Wisteria. Wisteria nos dice. 150 pesos. Tienen 12 piezas. 12 piezas, 12 ramitos. También van a encontrar en blanco, miren. Después de estas hojas, ¿qué precio? De 110. ¿Esa cómo viene? ¿Cuánto mide? 12 piezas. 12 piezas también. Esta tiene un costo de 110 pesos. Y también lo van a encontrar en diferentes estilos. Miren los colores. Súper llamativos. Y pues se ven como casi naturales. Hay bastante surtido. Además nos dicen que la tina también les trabaja mayoreos. Ya si ustedes quieren más volumen. Pues ya contáctense con ellos para que les den toda la información. Y puedan ustedes a lo mejor tener, obtener un mejor precio. Me parece que solamente bajan 5 pesos en cada pieza dependiendo su modelo. Pero solamente por caja de un solo modelo. Eso sí es bien importante. Las cajas, si ustedes quieren comprar a más mayoreo, las cajas solamente son de un solo modelo. Luego abajo vamos a encontrar bastante, bastante variedad. Miren. Hay bastante surtido de ramitos. Estos vienen por ramitos. Ahorita les voy a mostrar unos. Por ejemplo, aquí tienen. Esto es un ramito. Obviamente pues ya entre muchos se ve bastante tupidito. Pero esto es lo que es un ramito. Toda esta 35. Les voy a mostrar algunos ramitos de 30. Mayoreo, recuerden. Todos van a ir cambiando de precio. Recuerden que los primeros en 35. Y todos estos en 30 pasos. Este es el ramito. También este. Miren este el color de la flor. También follaje. En diferentes tonalidades. Follaje con flor. Este también va a ser un ramito. Miren. Yo creo que viene bastante, bastante tupidito. Y para el precio me parece que está genial. Aquí está. O este. Miren. También follaje. Miren las hojas. Es más pequeña de las que les presenté. Pero también está súper bonita. Y bueno, ya nos dicen que toda esta tiene un costo de 30 pesos. Bueno. Aquí ya empieza un ramito de 25 pesos. Miren. También está bastante tupidito. 25 pesos mayoreo. Hay también en diferentes colores. También hay por acá lila. Miren. Ahí está. Se ve súper bonito el lila. Les digo que es más fácil que ustedes vengan. Miren, por ejemplo, esta. Está preciosa. Hay diferentes. Ya es cuestión de escoger. Y de estar viendo qué es lo que necesitamos para decorar nuestro hogar. O si queremos revender. Pues con qué queremos empezar. Miren, estas también. 25 pesos. A ver, les voy a sacar. Este también viene así el ramito. Ya. Aquí son dos ramitos. Este sí es uno solo. 25 pesos. Todos estos, 25 pesos. Estas amarillas me encantan. Miren. Esto es un solo ramito. 25 pesos. Y hay en diferentes colores. Flor más chiquita. Esta está preciosa. El tono. Y después también hay otros por acá que nos refieren que tienen un costo de 20 pesos. Mira. Aquí sí hay más follaje. Pero hay también follaje con florecita. Voy a buscar cuál es un ramito. Miren. 25 pesos. Un ramito así. Diferentes colores. Diferentes presentaciones. También diferentes formas. Follaje con flor. O solamente puro follaje. Estos blancos se ven súper bonitos. Miren. 25 pesos. Follaje así. Miren. 160 pesos. Igual. 25 pesos. Y les digo. Van a encontrar diferentes estilos. Muchos colores. Tonalidades. Para que vengan a visitar la tienda. Recuerden que están ubicados en Vidal Alcocer. Muy cerquita de la calle de Peña y Peña. Muy, muy cerquita. Y después arriba también van a tener otros colgantes así con flor. ¿Estos qué precio? 30. ¿30? Como con un metro y medio o algo así. Hola, Lucy. ¿Cómo estás, Lucy? Ahí está. Ahí está. Arriba también más colgantes de hojas. Muchos modelos. Y también de este lado van a encontrar varas. Varitas así. Orquídeas. Y miren. Estas son más larguitas. Diferentes colores. Súper bonitos. ¿Y estas qué precio? 55 mayoreo. 55 pesos al mayoreo. Una sola varita, ¿vale? Una sola así. Ahí se ven. Ya les quedan súper bonitas. ¿Y la flor? Bueno, el clavel. El clavel 40 pesos mayoreo. También en una sola vara trae bastantes clavelitos. En diferentes colores. Ahora, por ejemplo, estas. ¿Qué precio estas? También en 40 pesos al mayoreo. Es otro estilo de flor. Miren cómo queda. También en diferentes tonalidades. Por ejemplo, hay más clara. Hay otro tono por acá. Una sola varita. Esa como un poco más blanquita. Súper, súper bonito. Ahora, de este lado vamos a encontrar estas que son también las varitas. ¿Esta qué precio? Este es 55 mayoreo. 130 pesos un ramo de rosa así. Miren, ¿cuántas contiene? 10. 10. Está precioso. Está de buen tamaño. Miren. ¿Qué precio tiene? En diferentes colores. También así, miren. Azulita. Pero esta se ve súper natural. Está bien bonita esta. Roja también. Lila. Así. Coralito. Mucho. Súper bonita. Gracias. 100 pesos la docena, pero viene así. También igual mucho follaje. ¿Como de un metro? ¿Una? Dos metros. El tapete. ¿Qué precio el tapete? Viene también en diferentes estilos. ¿Qué precio? 80 pesos el tapete. Y lo van a encontrar también en diferentes colores. Ahí está, desde arriba. También aquel ahí arriba ya con flor. Miren, aquí abajo también tienen todavía más colores y diseños. Aquí les da más la luz. O no sé, creo que se oscurece más la cámara. Miren esta. Ay, creo que sí se nos oscurece la cámara. Vamos a pasar. Y de este lado van a encontrar este estilo de biombos. ¿Qué precio tu biombo? Este ya, 200. 200 pesos. ¿Qué medida? Este ya, 200. Es como de... Máximo tres metros. Viene el biombo, viene follaje con su flor. Y aquí miren, este tipo de hojitas. Ahorita se las muestro. Es que las tienen hasta arriba. No se alcanzan a apreciar, pero aquí tienen algunas exhibiciones. Hay en diferentes colores también. Miren qué bonita se ve. Yo creo que medirá el ramito como máximo unos 70 centímetros. Algo así. Pero viene pues muy expandible. La hoja viene bastante ancha. Y recuerden que la base de abajo es esta parte. Vienen solamente los ramitos. Como este tipo de palmeritas también. ¿Qué precio la hoja? 180 pesos. 180 pesos. Les voy a presentar más modelitos. Solo que les digo que están hasta arriba. Pero también hay bastante surtido. El tapiz en 35. 70 por 77. Ahí está. 180 pesos cualquiera de estos. Los dan así como en macetita. Y ya uno pues les pone... Algo así bonito. Van a encontrar de este estilo de papel tapiz. Papel tapiz para vidrio, por ejemplo. Todo este tiene un costo de 35 pesos. ¿Qué precio tiene este? 35 pesos. Hay diferentes modelos, diferentes estilos. Para que ustedes se elijan. Y de este lado también. 45 pesos. Dice que tiene una medida de 5 metros por 45 centímetros. Este 45. Y de este lado otro modelito en 40 pesos. Todos van a ir cambiando. Después van a tener noche buena, ¿no sabe? 40 pesos al mayoreo. No, 35. Pero es el... 70 por 70. Tapiz para vidrio, 40 pesos. Y abajo hay otro de 35. Van a ir cambiando los metros. Ya es cuestión de que ustedes vengan directamente a tienda. Y puedan estar escogiendo lo que más les guste. Papel tapiz también. De 2 metros nada más. 25 pesos. Les digo. Van cambiando los metros. Por eso los precios son diferentes. Y aquí vamos a encontrar ya. Esta de 35. Pero miren. Ya trae alguna figurita de nubecita. Y también aquí vamos a encontrar infantil. Hasta aquí vamos a encontrar papel tapiz. Miren. De Hello Kitty. Este es de 40 pesos. Hay princesas también. Hombre araña. Y también vamos a encontrar de 25 pesos los rollos. de 2 metros nada más. Viene Kitty. Viene el hombre araña. Vienen las princesas. Varios personajes. Sí. Me imagino que van cambiando también. Les van llegando otros modelitos. Son los que tienen ahorita en existencia. Abajo también tienen de este estilo. Un poquito más formales. Ya ven que mira que hay girasoles. Miren. Ahora quiere sus girasoles. Todos estos. Todos estos. Van a ir cambiando de precio. Pero están entre 25 y 35. De acuerdo a los metros. Que contiene cada rollo. De este lado pues encontramos más modelitos. Papel adhesivo. Encontramos también este estilo de bolsa transparente. Estas lisas tienen un costo de 30 pesos. Y miren como viene. Viene así el cuadrado. Viene de plástico grueso. Están novedosas. Hay pequeñitas como estas en 25 pesos. La cita va a ir cambiando de color. 25 pesos. O también otro modelito por acá. Son sencillas como para traer nada más algo básico. Pero bueno pues se ven fashionistas. 25 pesos así. 35 más grandes. Y arriba también tienen una súper bonita. Con la cita redonda. Arriba tienen PVC. Como para el techo o la pared. Hay diferentes modelos. Y tienen un costo de 50 pesos al mayoreo. Ya saben que son adheribles. Mide 50 por 50. Y aquí en este producto su mayoreo son 10 piezas. Mínimo. Pero hay bastantes modelitos. Novedosos. Esos los he visto en los antros. Y estos los he visto en las cocinas. Estos. Aquí está. Aquí está el papel de tapiz más convencional. Este tiene un costo de 35 pesos. Mayoreo. Y mide 70 por 77. Hay bastantes modelos. Bastante surtido. También ya saben. Nada más se adhiere. Y la verdad es que yo los he comprado. Y se adhieren bastante bien. Duran bastante bien también. Ya después mejor me aburro. Y los cambio de color. O algo así. Pero se pegan bastante bien a la pared. Y duran bastante. Arriba también vamos a encontrar más modelitos de PVC. Todos al mismo precio. Y abajo más modelitos. De este de cocina. Figuras como de ladrillo. Hasta el fondo van a tener también de este modelo. Miren. Este que parece como loseta. Este dice que tiene un costo de 18 pesos. Y mide 30 por 60 centímetros. En este. El mayoreo son 5 piezas. Recuerden del mismo modelo. Hay diferentes también colores. Y arriba también van a encontrar más modelitos de PVC. Vengan a darse una vuelta. Hay bastantes productos novedosos. Para que ustedes puedan. Tener en sus casas. Decorar sus casas. O si quieren hacer reventa. Les digo que son mayoristas. Y les manejan también más volumen. Les pueden manejar cajas de un solo modelo. Les baja 5 pesos el precio. De cada pieza. Pero ya es cuestión de que vengan directamente hasta acá. O pidan la información por el número telefónico. Que les vamos a estar dejando en la cajita de información. Aquí ellos también van a trabajar todo este tipo de neceser para regalo. Este por ejemplo. Desde donde tiene un costo de 200 pesos. Contiene 3 piezas. Este miren. Un set de 10 cajas en 300 pesos. Ya saben que se apilan. Una sobre otra. Sobre otra. Sobre otra. Para que les vaya costando más trabajo. Y sea mayor sorpresa. Hay diferentes estilos de neceser. Este es más pequeño. Con menos piezas. Tiene un costo de 220 pesos. O por ejemplo. Este 140. 170 este. Y por acá encontramos estos de corazón. Que generalmente también contienen 3 piezas. Ahorita pues no es temporada mucho de regalos. Pero es un producto que se vende todo el año. Círculos así. Que tienen su tapa de acetato. Y ahí sí se ve lo que viene de regalo. Y no solamente en círculos. Sino también los van a encontrar así. Conejito. Están sensacionales. El set de corazones. Estaba en 125 pesos. Son de diferentes colores. Texturas. Y es cuestión de que vengan a escoger. Y pues también les van cambiando los modelitos. Van siendo productos diferentes. Este por ejemplo. El paquete. Tiene un costo de 130 pesos. Con. 24 piezas. Acá hay. Otra cajita de regalo. Este también. Paquetito. Va cambiando de colores. Y tamaño. 120 pesos. El paquete. Todos van a ir cambiando así de tamaño. Miren. Este es más anchito. Este también. Más ancho. O también este. Y aquí es la caja todavía aún más grande. Esta nada más contiene. Cuatro piezas. Alajeritos también por aquí. Miren. En 190 pesos. Miren los que estaban aquí arriba. En dos colores. Blanco y negro. Viene así. Con su organizador para anillos. Pulseritas. No sé. Abajo van a encontrar los diferentes tapetes. Bastante surtidos, chicas. Ay, miren. Esto es de la Torre Eiffel. O de periódico. Se ven súper bonitas. También muy novedosas. Espero les haya gustado el video. Los invito a que vengan a visitarlos. Ellos llevan por nombre de Cojón. Y se encuentran ubicados en Vidal Alcocer. Número 90. En la zona centro. Están muy muy cerca de la calle de Peña y Peña. Como mayor referencia. Ya saben que al principio del video. Les hice como que un croquis donde se ve. Para que si ustedes vienen a Peña y Peña. Y vienen a buscar la tienda. Rápidamente. Lo puedan encontrar. Ellos nos refieren que si están haciendo envíos. Que no tienen montos mínimos. Y que los teléfonos van a aparecer en la cajita de información. Ya sé que me había faltado estos. ¿Qué precio? 30 por 30. Tiene un costo de 35 pesos. Hay diferentes colores. Hay en redondo. Hay en cuadrado. Está como. Es una como mallita. Es para armar cortinas. Está súper bien. Pero nada más mide 30 por 30. ¿Vale? 35 pesos. Y ahora sí. Entonces nos refieren que tienen un horario de atención. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Solamente de lunes a sábado. Los domingos se descansa. Y sus formas de pago. Solamente en efectivo. Aquí en tienda solamente en efectivo. Ya bueno. Si son foráneos. Pues obviamente con un depósito. Pero nada más efectivo. No aceptan tarjeta. Y bueno. Me voy a despedir. Espero que les haya gustado el video. Que vengan a visitarlos. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Les quiero mucho. Hasta luego. Recuerden que ellos son de Co-Home.